Bien, continuando entonces con la descripción de la mecánica cuántica, del desarrollo matemático de la mecánica cuántica, habíamos quedado en, digamos, la representación a través de la función de Schrodinger de una partícula libre, es decir, una partícula cuya energía potencial sea constante. Nosotros habíamos supuesto un caso extremo, digamos, cero, justamente por el hecho de ser una partícula libre, que no estaba vinculada con su entorno, y además, de paso, obteníamos una simplificación en la descripción matemática, en el desarrollo matemático. El resultado de esto, lo podemos ver rápidamente aquí en la gráfica, hay que recordar que lo que nos da información, lo que contiene información de esa partícula, en este caso partícula libre, es el cuadrado del módulo de la función de Schrodinger, que es la, vendría jugando el papel, de una función de distribución de probabilidades, a través de la cual se puede calcular la probabilidad de encontrar la partícula en una determinada posición, y con una determinada cantidad de momento libre. Pero, en el último ejemplo del tema anterior, la representación gráfica de esta función de onda, acá la tenemos, para una partícula, independientemente del tiempo, es decir, T igual a cero, hemos sacado la parte temporal, Muestra esta representación gráfica. Esto es una onda cosenoidal de amplitud constante, para cualquier punto sobre el eje X. Ahora, en cuanto a su interpretación física, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la probabilidad de encontrar la partícula en cualquier punto del espacio, recuerden ustedes que estamos analizando siempre el problema unidimensional, es siempre la misma. Es decir, no tenemos ningún tipo de precisión respecto de la determinación de la localización de la partícula. Evidentemente, esto no puede ser la representación adecuada para una partícula que se encuentra en cierta región del espacio. Aún, aunque el principio de incerteza no me permita asegurar con total exactitud la coordenada X del punto del espacio donde está la partícula, tendría que una función de onda que esté representando una partícula, tendría que tener una amplitud considerable en cierta región limitada del espacio, y ser cero en el resto, para dar cuenta de que si es una partícula que tiene existencia real y que está localizada en un punto del espacio, hay mayor probabilidad de encontrarla en cierta región del espacio, y cero o pequeña en el resto de, justamente del espacio donde se está moviendo. Entonces, tratando de afinar un poco más esto de la representación a través de la función de onda de una partícula, es que vamos a avanzar un poco más y vamos a tratar de buscar una formulación alternativa que justamente me dé estas características. Me ayude a describir una partícula finita que está localizada en cierta región del espacio. Bueno, el tratamiento matemático es bastante complicado, nosotros no lo vamos a desarrollar, simplemente vamos a decir que la forma adecuada de hacer la representación de una partícula con estas características es mediante una función de onda que tenga este aspecto. Ustedes recuerden que la función de onda es una función imaginaria, compleja, perdón, entonces tiene su parte real y su parte imaginaria. Miremos más que nada la parte real, que es la que nos va a dar información. Bueno, acá tenemos una representación a través de una función de onda más adecuada. Fíjense ustedes que esto tiene todas las características de ser una representación, vuelvo a insistir con esto, interpretada en términos de probabilidad, pero que se ajusta mejor a la representación de una partícula finita. ¿Por qué? Porque en determinada zona del espacio, es decir, en determinada posición sobre el eje X, la amplitud es mayor, y a medida que me voy alejando de esa posición, la amplitud de esta función va decreciendo, quiere decir que la probabilidad de encontrar la partícula en estas regiones del espacio se hacen pequeñas, incluso llegan a hacerse nulas. Esto me está hablando de una localización de esa partícula. Entonces, esta es la forma más adecuada de asociar una representación a través de la función de onda de una partícula finita, de una partícula localizada. La función de onda que tiene estas características se llama paquete de onda. La representación matemática es a través de la serie de Fourier, nosotros no vamos a ver, pero simplemente vamos a decir que se calcula de esta manera. Donde una función que depende del espacio del tiempo sale de este cálculo integral, y donde a sub k es la amplitud de las ondas. En realidad, lo que hay que hacer acá es sumar una cantidad infinita de ondas, es decir, lo que dice el análisis de Fourier, el análisis armónico, es que cualquier onda de cualquier tipo, como por ejemplo esta de acá, se puede obtener con la suma de infinitas ondas sinusoidales de determinadas frecuencias, de distintas frecuencias, y de distintas amplitudes. El análisis armónico establece digamos cómo se calculan esas frecuencias y esas amplitudes en función de la onda que yo quiero representar, que puede tener una forma muy compleja. El cálculo saldría de esta manera y donde a sub k es una función que depende del número de ondas, obviamente, como estamos viendo, y que tiene, y que obviamente tiene una relación, un vínculo muy estrecho con la función de onda que está permitiendo calcular. ¿De qué manera se puede ver esa relación? Bueno, nosotros no vamos a hacer el desarrollo matemático como ya lo he dicho, pero lo podemos ver cualitativamente en esta representación gráfica. Si ustedes se fijan bien, acá tenemos la función a de k relacionada con un cierto paquete de onda, la parte real de esa función de Schrodinger, y abajo en la representación gráfica otra relación distinta. Lo interesante de observar en estas gráficas es que cuando a sub k es estrecho tenemos un paquete de onda muy amplio, es decir, un paquete de onda ancho. Bueno, ¿qué significa esto desde el punto de vista físico? Nuevamente, hay que prestar atención a que este a sub k, esta función a sub k, está dependiendo del valor k, que es el número de onda, y el número de onda está relacionado con la cantidad de momento lineal a través de esta relación que está escrita acá. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista conceptual? Quiere decir que el tener una función a sub k muy estrecha, tenemos tenemos una indeterminación muy baja respecto de la determinación, bueno, vendría siendo del valor de k indirectamente de la cantidad de momento lineal de esa partícula. Es decir, la incertidumbre en la determinación del momento lineal es muy pequeña, pero como para un valor muy estrecho de a sub k tenemos un pulso, un paquete de onda muy ancho, fíjense ustedes que la la anchura de este de este paquete de onda está medido en cuanto a su eje en términos de x, es decir, desde el punto de vista conceptual una pequeña indeterminación, incertidumbre en la determinación del momento lineal repercute en una gran indeterminación en la en el delta x, es decir, en la posición, en la determinación de la posición de la partícula. ¿Qué es lo que tenemos acá? La expresión matemática del principio de incerteza. Por otro lado, si el a sub k es muy ancho, automáticamente determina un phi de x, la parte real, muy pequeña. Entonces, una gran incertidumbre en la determinación del momento lineal lleva o implica una disminución en la incertidumbre de la determinación de la posición de la partícula. principio de incerteza en cuanto a su expresión matemática. O por lo menos el reflejo matemático del principio de incerteza. Bien, bueno, acá hay una aclaración, digamos, les recomiendo que la lean, simplemente lo que hace es establecer una diferencia entre esta representación, digamos, ondulatoria de la partícula y el pulso de luz, a estas ondas, que son las ondas que corresponden por el principio de Broglie, a la representación ondulatoria de una partícula se le llamó en algún momento o se le llama ondas de materia, pero no quiere decir esto, digamos, que estas ondas tengan existencia real, que la onda esté asociada con alguna dinámica de la partícula, simplemente está representando ondulatoriamente a la partícula o poniendo de manifiesto una característica de la partícula. Como ya lo hemos hablado. Muy bien, pero evidentemente, bueno, antes de terminar con este tema, para cerrar este tema, una, entonces, esta es la representación más adecuada a través de la función de onda de una partícula y vendría a responder a una, al cuadrado del módulo de la función de onda, es decir, a la distribución de probabilidades para poder determinar la partícula de esta forma. Esta es una función de distribución de probabilidades cuyo ancho, cuya apertura, medida en términos de delta x me está dando o está asociada directamente con la incertidumbre en la determinación de la localización de la partícula. Es decir, está dando claras muestras desde el punto de vista matemático, desde el comportamiento matemático, que es la forma correcta de poder representar a una partícula que está localizada en algún punto del espacio. el caso más general de una función de onda para representar una partícula no es la que hemos estudiado. Nosotros ya habíamos aclarado que por cuestiones de simplicidad íbamos a arrancar el estudio de la función de onda considerando la partícula libre, es decir, con energía potencial cero. No es el caso ni más común ni más interesante. A nosotros nos interesa describir, entre otras cosas, la dinámica del electrón vinculado al núcleo atómico y eso es una partícula vinculada, es decir, la energía potencial tiene que ser distinta de cero. La escritura, la formulación de la ecuación de Schrodinger general, es decir, con energía potencial distinta de cero, es esta que está acá, donde el término de energía potencial entra afectando al primer miembro, al lado izquierdo de esta ecuación multiplicado por la función de onda. Hay que observar rápidamente, uno se da cuenta que si la energía potencial llega a ser cero, nuevamente, a partir de la formulación general, recuperamos la formulación particular de la función de onda para partícula libre. Bueno, expresado, digamos, formulada, escrita la función de onda, dependiente del espacio y del tiempo, en términos exponenciales, para una partícula libre, nosotros habíamos visto que utilizando la relación de Euler podíamos escribir una función de onda que era suma de dos términos, seno y coseno, por la multiplicación de términos exponenciales, repito, para una partícula libre. Lo interesante que tiene este tipo de escritura, como ya habíamos aclarado en su momento, es que estamos desacoplando la parte temporal de la parte espacial. Se escribe como producto de términos y no aparecen interrelacionados a través de alguna relación funcional adecuada. En este caso, la escritura o la estructura matemática que adopta la ecuación de Schrodinger es bastante limpia, bastante sencilla, porque uno ve en todo momento separado el término espacial y temporal. Introducimos esta solución en la ecuación de Schrodinger haciendo el cálculo del término de la derecha y el término de la izquierda en la ecuación de Schrodinger y finalmente comprobamos de que justamente esto es solución de la ecuación. Esto está representando entonces a una partícula libre con energía cinética dada por este término de acá con este término de acá es decir este término que vendría siendo este de acá no es ni más ni menos que la energía cinética multiplicado por la función de onda y este término de aquí este de acá está relacionado con la energía total de la partícula. Bueno, esta forma de escritura viene a representar un equivalente de la energía mecánica total dentro de la formulación de la mecánica clásica. Para la mecánica clásica la suma de la energía cinética y de la energía potencial da la energía mecánica de esa partícula. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica el producto de la energía cinética por la función de onda más el producto de la energía potencial por la función de onda me está dando o es igual al producto de la energía total de la partícula por la función de onda. Es decir, K más U multiplicado por phi es igual a la energía total multiplicado por phi. Este es el equivalente de la energía mecánica en la formulación de la mecánica cuántica. Bien, perfecto. Dentro de las situaciones que vamos a describir hay un caso muy particular que son correspondientes a los estados estacionarios. Nosotros habíamos visto los estados estacionarios del electrón en el modelo de Bohr cuando estos están orbitando en sus órbitas propias. Es decir, en las órbitas en las cuales no hay emisión de energía a pesar de que el electrón es una carga que se está moviendo en una trayectoria orbital. En esos estados donde no hay emisión de energía Bohr postula que son los estados estacionarios es decir, son las órbitas propias de los electrones a los cuales les corresponde estar dentro de ese ordenamiento atómico debido a su contenido de energía. A esto se le llama estados estacionarios. La escritura o la representación a través de la función de Schrodinger de estos estados estacionarios viene dado por la función de Schrodinger en la cual la parte temporal no está. Es decir, para cualquier instante de tiempo la función de Schrodinger debe ser la misma o debe tener la misma estructura no debe estar dependiendo del tiempo a esto se le llama o a esto se concibe como estado estacionario muy bien entonces la función de onda nosotros habíamos visto que se puede escribir de esta manera y esto se lo puede concebir como la superposición en realidad la función de onda que está representando a un electrón tiene que ser algo parecido a esto es decir un paquete de onda que se puede obtener desde el punto de vista matemático como la superposición de muchas ondas senoidales de distintas frecuencias y de distintas amplitudes son funciones de onda de este tipo expresadas en su notación exponencial y cada una de estas funciones de onda tiene una determinada energía y una determinada cantidad de movimiento ¿si? muy bien entonces de esta manera las funciones de onda pueden ser escritas de esta forma es decir en lugar de que aparezca el término temporal escrito en función de omega aparece escrito en función de la energía total no tiene ningún tipo de digamos de decir esto no puede extrañar a nadie puesto que está el vínculo entre acá lo tenemos entre la energía total de la partícula y la frecuencia angular si la función de onda es cero es decir perdón si la energía potencial es cero es decir estamos en el caso de una partícula libre esta este tipo de función de onda escrito de esta manera no se corresponde o no satisface a la ecuación de Schrodinger para el caso de una partícula el caso general digamos una partícula la tenemos así si es cero es solución de la ecuación de Schrodinger pero si no es cero entonces ya no es solución de la partícula no es solución de la ecuación de Schrodinger entonces evidentemente esta función de onda quiere decir toda esta función de onda este paquete de onda no puede ser la representación de una partícula que esté ligada es decir cuya energía potencial sea distinta de cero sin embargo podemos escribir todavía sin dar una justificación formal porque eso escapa al nivel del desarrollo de este curso pero todavía podemos utilizar una descripción de este tipo para que obligar a que esta función sea solución de la ecuación de Schrodinger acá en lugar de escribir esto hemos escrito una función de onda que depende solamente del espacio de esta manera en términos genéricos esta parte este término de acá es obviamente como está claramente indicado independiente del tiempo muy bien perfecto es decir este término de acá esta función que es que tiene esta expresión de acuerdo podemos verlo claramente aquí de esta expresión en lugar de escribirlo de esta manera lo escribimos de esta otra donde reconocemos que phi de x es la función de onda que no depende del tiempo solamente del término espacial está para una partícula libre dado por esta cuestión por este término muy bien esta parte de la solución esta parte de la función de onda que solamente depende del espacio estaría representando justamente los estados estacionarios por lo que acabamos de decir un estado estacionario es aquel que no cambia con el tiempo el electrón en su órbita en su órbita en su estado correspondiente a su estado fundamental no tiene cambios en el tiempo eso es un estado estacionario entonces el estado estacionario va a estar representado por un digo la información del estado de la partícula en su estado estacionario va a venir dado como ya hemos aclarado por el cuadrado del módulo de la función de onda en este caso lo tomamos lo reemplazamos es decir tomamos esta solución la reemplazamos calculamos el cuadrado del módulo y efectivamente comprobamos que si esta es la solución de la ecuación de onda para una partícula en un estado con una energía definida fíjense ustedes el cuadrado del módulo no está dependiendo del tiempo es decir estamos en presencia de un estado estacionario esto ocurre toda vez que haya una partícula vuelvo a recalcar con una energía definida esta energía definida esta energía es la condición digamos para que se presente o para que la partícula esté en su estado estacionario muy bien se puede simplificar un poco la expresión de la ecuación de Schrodinger para el estado estacionario si uno hace este tratamiento matemático es decir reemplaza a la función fíjense y de x y la voy a buscar de nuevo reemplaza fíjense y de x y de p por esta expresión la reemplazamos acá la metemos dentro de la ecuación en las derivadas parciales trabajamos un poco esta expresión algebraicamente y cuando hacemos esto descubrimos que la parte temporal la podemos simplificar justamente estamos en condición estamos otra vez en presencia es decir estamos otra vez confirmando que en la expresión matemática no va a aparecer la variable temporal y que entonces la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo queda escrita de esta manera es decir el factor temporal no aparece esta es la ecuación de Schrodinger con la cual nosotros vamos a trabajar es decir en todas las aplicaciones que vamos a desarrollar de aquí en adelante corresponden a partículas que están en su estado estacionario y fundamentalmente ligadas aquí está la presencia de la energía potencial que me aclara que hay un vínculo entre la dinámica de la partícula que quiero describir y su entorno en el caso más común el electrón vinculado al protón bueno acá tenemos un ejemplo sencillo de un supuesto una supuesta descripción de estado estacionario lo interesante que tiene es que acá la función phi de x ha sido descripta como la combinación de dos ondas senoidales acuérdense que eso es consecuencia de la descripción ondulatoria la descripción de la función de onda en forma de paquete de onda con el mismo valor de k y el tratamiento matemático muestra o me lleva digamos a la conclusión de que una función de este tipo satisface a la solución de la ecuación diferencial que es la expresión matemática de la función de Schrodinger y de paso está digamos confirmando que digamos el admite el que el phi de x admite este tipo de escritura implica que el principio de superposición este digamos es válido para las funciones de onda de Schrodinger algo que sabíamos de las funciones de onda en general pero como la función de Schrodinger describe una faceta absolutamente distinta de la onda material o de la onda electromagnética es importante confirmarlo bueno muy bien entonces a partir de aquí ya tenemos toda la formulación matemática adecuada lo que vamos a hacer de aquí en adelante es aplicar esta ecuación de Schrodinger independientemente independiente del tiempo a distintas situaciones teóricas ideales pero que tienen una cercanía interesante con situaciones prácticas de interés que nos van a ir aproximando a digamos la descripción dinámica del átomo particularmente del átomo hidrógeno de Schrodinger de Schrodinger de Schrodinger de Schrodinger